Esa es la actitud Siempre me ha gustado El ímpeto de los jóvenes Pues Que comience el show La música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo A través del baile quedan expuestas todas las emociones humanas La alegría, el horror, el orgullo, la euforia, los sonidos Las reglas son sencillas Solo deben ser capaces de pisar justo a tiempo Sobre el panel que se ilumina bajo sus pies Pero Tengan presente Que cada movimiento debe ser guiado por el ritmo Las frecuencias Y los compases que sugieren la melodía No es clara la explicación Transparente como el agua Cada vez lo entiendo menos Recuerden no fallar, chicos Porque los errores y el dancel y motor ¡Se pagan caros! ¡Espera! Aún no entendemos bien las reglas eles Y canceled Música Gracias por ver el video